Hola a todos, mi nombre es Shirley, también conocida como Backtalk y hago todo Disney o Harry Potter Y lo que tengo para ustedes hoy es mi segundo video de Harry Potter Origami Lo que voy a hacer hoy es Mr. Filch's cat o el gato de Mr. Filch Pero también puede ser la profesora McGonagall o el gatito de Hermione O cualquier gato, cualquier gato callejero o gato en casa No importa, pero es como hacer un origami gato Quiero hacer una figura así como mi gato, Marceline Si son nuevos al canal, ella sale todo el tiempo, es mi gato y es muy activa Lo único que necesitan hoy es un papel de lo que sea No tiene que ser un papel así, yo tengo un libro y por eso tengo esta figura Pero lo que voy a usar hoy es nada más un papel de línea que viene en un cuaderno Y luego después voy a hacer un papel mejor para hacerlo bien Voy a tener dos cámaras, una conmigo y otra con mis manos Espero que les guste, a qué ir Muy bien, entonces tengo las dos cámaras, tengo un cuaderno que ya saqué muchas páginas de Esta cámara van a poder ver mis manos y en esta cámara me van a ver muy concentrada Ok, lo primero que voy a hacer es le voy a cortar un papel del cuaderno Como les dije, puedes usar un papel de construcción, la verdad no importa Y para ser primero yo diría que es un papel que me da no importa mucho Lo primero que vamos a hacer es un cuadrado Siempre casi empezamos con un cuadrado en origami Para ser un cuadrado nada más agarran la punta del papel y le hacen que llegue a la línea del papel Y van a tener papel de exceso, no hay problema, lo vamos a cortar Pueden usar el sistema de doblar, 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 cortar O pueden doblarlo, chuparlo y cortarlo O pueden hacer tijeras, como está en cámara voy a usar tijeras Y vamos a hacer un gato, ¿ustedes tienen un gato en casa? Un perrito Nosotros vemos un gato, queremos agarrar un perrito, pero Marceline es muy chequeada Y no le gustan otras mascotas para nada Le encanta la gente, si vienen a visitarme, les encanta Marceline Pero si viene otro gatito, si viene un perrito, olvídense Ok, ahí está, cortamos, no cortamos Doblamos el papel, ahí está la mitad Y ven una línea Lo siento, se cayó mi cámara Ok, aquí cortamos, aquí hay una línea Ahora, esa línea no la vamos a necesitar esta vez Pero lo que sí vamos a hacer es, vamos a doblar el papel ¿Qué sería? ¿Verticalmente? Sí, verticalmente y esto horizontalmente ¿Así se dice? Vertical and horizontal Vamos a doblarlo en cuatro pues Ahí está Se dice también, aquí en los Estados Unidos Vivo en Arizona Se dice que vamos a cortarlo o doblarlo Hot dog y hamburguesa Así se dice también allá O donde viva usted Ok, ahí está, ya lo doblamos Lo vamos a volver a abrir Y vamos a usar la línea del medio para hacer la segunda doble Entonces vamos a doblar hacia adentro para hacer como puertas Ahí va una Y ahí va la otra Aparecen unas puertas, en mi opinión Entonces teníamos un cuadrado Lo único que hice es la doble hacia adentro para hacer unas puertas Ok, tenemos unas puertas Aquí está al lado del medio Lo que voy a hacer es, voy a doblar el papel otra vez como hamburguesa Hacia adentro Nada más para hacer que esta línea sea muy fuerte Y la pueda ver mientras que estoy haciendo mi origami Esta línea va a ser muy importante Entonces ahí está, la estoy remarcando La vamos a abrir y ahí está la línea Lo que voy a hacer es, empezando la línea Voy a imaginarme que hay un puntito ahí Y voy a abrir el papel hacia afuera de la esquina Haciendo triángulos, pero empezando con el origen que es este puntito aquí Entonces abrí una Voy a hacer lo mismo al otro lado y voy a abrir la otra Y lo voy a doblar Ok Entonces todavía sigue siendo puertas, pero ya son puertas un poco abiertas O un tipi, o no sé cómo se vea Pero ahí está, ya lo abrimos Aquí está la parte de abajo Y lo vamos a doblar hacia adentro Esto sería lo regami que haríamos si estuviera haciendo una camisa Díganme si quieren ver un video de una camisa Porque puedo hacer ese origami Pero no estamos haciendo una camisa Lo que vamos a hacer ahora Voy a abrir el papel Pero no lo voy a abrir suficientemente Lo que voy a hacer, voy a hacer otra doblicia Casi no toda la línea que ven Pero toda esa mitad de la línea Lo voy a doblar hacia afuera Lo que estamos haciendo es, estamos haciendo la garganta del gato Entonces lo voy a abrir Pero estoy medio doblando Estoy dando ese efecto Si lo volteo, ven que lo que hice, nada más le doblé Ahí está Ahí está la garganta Ya pueden ver la figura un poco más del gato Entonces ahí lo tenemos Ok, lo siguiente que vamos a hacer es Vamos a doblar estos triangulitos, los piquitos Los vamos a hacer hacia adentro Porque esas son las rodillitas del gato No sé si tengan un gato, pero cuando se sientan Meten las rodillitas hacia adentro Entonces vamos a meterlas hacia adentro Y ahí tiene esa figura de rodillitas Ahí está Lo siguiente que voy a hacer es Aquí está donde doblé Y lo voy a meter igual hacia adentro Nada más el piquito lo estoy doblando hacia adentro Y lo que está haciendo Está poniendo un poco de presión en el papel Y lo está haciendo un poquito más pegado Y a la vez le está dando figura de la garganta Como ahorita está dando esta figura Como así Así Entonces ahí está Pero todavía no tiene esta figura Como ondulada Entonces lo que vamos a hacer es Le vamos a dar la vuelta Y esta es la parte más difícil Porque no hay una mejor manera La mejor manera es como si estuvieran Empujando para atrás el papel Y lo único que quieren hacer Y no tiene que ser perfecto Es hacer como una C con el papel Nada más lo único que hice fue Meter el papel hacia adentro No hay ninguna precisión en esto Nada más queremos que le dé Ese como curva a la garganta Entonces voy a hacer lo mismo acá Vean como nada más estoy pellizcando Lo hasta atrás Es lo único que hice Nada más pellizcando hacia atrás Y cuando le dan la vuelta No hay mucho problema Si ven nada más Lo único que hizo Es una garganta Ahora tiene mucha presión aquí Pero ya tiene Esta ondulada No sé Esta curva Ok Todavía le faltan La cabecita al gato Le vamos a dar la vuelta otra vez A ver dónde están Todos los doblajes ¿Dobliges? Todas las dobladas Ok Voy a agarrar los dos puntos de arriba De la cabeza del gato Y los voy a hacer Hacia adentro Ahí hay uno Y voy a hacer el otro Ahí está el otro Los metidos dos Hacia adentro Y como decimos Con la garganta Vamos a doblarnos Hacia afuera otra vez Pero dejando un poquito De doble Voy a hacer lo mismo De este lado Ahí está Si lo volteo Vamos a ver orejitas En uno Dos Y tres Ahí están las orejitas Del gato Y ahora lo único que falta Es el gato No tiene pelos arriba Bueno A veces sí Si estamos jugando con Marceline Jugamos con su pelu Y los pasamos para arriba Pero Este gato es bien peinado Entonces vamos a meter Su pelito Hacia adentro Y ya De aquí pueden terminar Con el gato Pueden hacer otra doblada Si quieren Para enseñar Los músculos del gato O para poder parar El gato O su origami Pero ahí está Le pueden poner su carita Déjenme agarrar el otro Para que lo vean Ahí pueden poner Sus ojitos O lo que sea Dale figura Lo que les recomiendo Es que primero pinten O coloreen El papel No le pongan la carita Hasta el último Porque eso depende Del espacio que tengan Dóblenlo Y luego ya pongan Los detalles De las manitas O lo que quieran Bueno Espero que se les haya Hecho un poquito fácil Esto todavía Es un nivel básico Como el sombrero Si no vieron En el sombrero Lo quieren ver Lo voy a poner Al final de este video Creo que es muy divertido Y muy fácil Díganme Que puedo hacer Para hacerlo Un poquito más fácil Si quieren que ponga Letras O pasos O díganme En los comentarios Si hay una figura De Harry Potter O de Disney Que les gustaría Que yo hiciera De origami Me encantaría ver Lo que piensan No se les olvide Like Y suscríbete Mi video Y hasta la siguiente Bye